...del círculo central y esto evita el juego de Güemes. En el primer tiempo algún remate aislado, después no tuvieron participación en el partido. Pero Pérez como pasó entre... ...Días, lo dejó en el camino Tombolini, ya con poco ángulo. En Güemes, lanzar centros por un lado y por el otro. Mete el cuerpo, pero la va a perder. Bien, Pérez. Exigido demasiado a Carrera, salvo con los centros. El remate de Escobar y el rebote que no... Malagueño y detona. Pérez, trabó con todo, perdió. Pero ganó Pérez. No tiene pase Pérez, la pide Maximiliano Díaz. Pasó bien. Otro enganche más de Pérez, que juega con la marca. Perfecto para... Rojas que no pudo, mete al cuerpo. Bien, Pérez. El pase para Díaz. Se viene Güemes Díaz. Tenemos cómo responde Pérez. Aquí va Leonel Pérez. Para auxiliar está Leonel Pérez. Para Samuel Díaz, espera como cuatro Rubén. Y de Pérez. Por el otro lado está Samuel Díaz. Para él. Primero seis minutos está mejor el equipo... Temporario. Sí, por eso. Hace un momento me parecía que... Y perdió. No ha ganado en lo que va del torneo. No se puede sacar la música. La sorpresa. Finalmente para Pérez. Arriba a luchar. Se dijo de Tona. Que ascendió a esta categoría. Le va a pegar. Todavía sin trabajo para Montenegro. Y Tomboelli ha exigido Facundo Juárez. Perfecto ante Vergara. Le dejó para Morán porque lo había tomado Vergara. Había falta. Frente a Independiente de Mendoza. En busca, por lo menos, de sumar por primera vez. Está habilitado de Tona. Este partido, en el arranque del Federal A. Va buscando la pelota roja. Se mete cabeza de Tona. Que se quedó golpeado. Me parece que no da más. Bueno, transformado. Se tendrá que enojar. Aquí va el pase para Romero. Termina sacando. Por derecha. Es la cosa para Mitre. Fue para Ferrari. En línea. Es el árbitro cuando buscaba solamente... Elson Romero. Le quedó a Maximiliano Díaz. De cabeza. Negri. Aquí va luchando Penner. Rebotó en el hombro de Mitre. Se desconcertó. Y apareció Maxi Díaz. Lo dejó en el camino Tombolini. Ya con poco ángulo. Y exigido. Definió con derecha. Con el arco a su merced afuera. No nos vamos a ir con el partido 1-1. Con el ingreso de Jara. Creció la figura de Maxi Díaz. Que se vio más suelto. El equipo de Orsola. Tenemos 23 minutos de este complemento. Uno para San Martín. Cero para Guadalupe. Biturro. Y este es Bucci. Aquí va Diego Bucci. Encerró bien Penner. No está lo de abajo. Falta de infracción. Por este camino va a ser muy difícil. Pero al no haber otro. La Bioti pasa bien. El pase al medio para Penner. Tiene campo para recorrer. Será para Escobar. Primero para Samuel Díaz. La puso. ¿Para quién? Para Gómez. Maxi Díaz. Fíjense la pelota. Y va con todo ahora. Esa pelota Hugo González. Llegará más. Jorge 1. Cambió el ejecutante. En aquella ocasión lo había ejecutado. Tocando Jara. Para Penner. Apertura por derecha para el... La cancha. Tiene la posibilidad de crear. De no estar tan preocupado en la recuperación. Y es sin... Díaz. Otra vez el oso. Aquí va Penner. Le queda a Gómez. En un momento se volvió a equivocar. Va con todo Nico Gómez. Trabó Penner. Que hay un roce contra el arquero en el área. Cobra la falta. No llegó Pablito Escobar. Esa pelota no se va al peligro. Le queda Maxi. Ahora que está... Y encontrarse con un gol a los tres minutos. Lo hará manejar. Chanquilla. Aragón mete el cuerpo. Pero la va a perder. Bien. Penner ganó esa pelota. La dejó para Gómez. Aquí va. En Güemes. Lanzar centros por un lado y por el otro. Está Samuel Díaz en la cancha. Ingresó Seco en su lugar. Con tres delanteros va Güemes. No había exigido demasiado a carrera. Salvo con los centros. El remate de Escobar. Y el rebote que no le puede. También. Y el cuerpo. Va Penner. El giro. La vuelta del perro de Penner. No bajará. La sacaron de cabeza. Le va a quedar a Penner. Se acerca Samuel Díaz. Pide la pelota. Ya. Femenía. Penner. Que pide paso. Quedermen. Que pide paso. Que pide paso. La la la. Toda. La la la. La la. Toda. ¡Suscríbete al canal! 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 Pener lucha, le quedó a Romero, después gana Pener, a medias con Romero. La falta no sé de quién fue, de Romero finalmente.